Impresionante bono de hasta 2.000 dólares canadienses. Este será el premio que sortearemos entre nuestros clientes el día sábado 18 de diciembre del 2021. Y todo esto sucederá durante la transmisión de nuestro C y Responde del sábado 18 de diciembre a las 11 de la mañana hora del Este en vivo por todas nuestras redes sociales. Y como estamos celebrando, continuaremos en el 2022 con un premio de locura. Un bono de hasta 6.000 dólares canadienses. Mantente pendiente si quieres participar.